hola amigos de youtube os voy a enseñar otra aplicación que es la wii bu info mariquita en pantalla en teléfono de bro bueno lo ves configuración que es setting for live on facebook compartir en facebook en twitter y share con compartir con amigos que di like en facebook y eso bueno creo que es también es creo que era algo de eso bueno vamos a ver si no hace ruido tampoco bueno no voy a kit esta es la aplicación pues si os gusta la aplicación pues darle me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir adiós